¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romodores, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Super Dragon Ball Heroes World Mission, menos mal que lo tengo en la pantalla, porque si no ya sabéis que yo con este título la lio parda, ¿vale? Compañeros, actualización número 4, corrección de errores, han corregido varios errores que se producían al jugar, nuevas misiones, no sabemos leer, se han añadido nuevas misiones, se han añadido misiones nuevas para que puedas obtener nuevos accesorios y pegatinas de personajes, habla con Lulu en el laboratorio de B para saber más Nuevas cartas, han añadido nuevas cartas nuevas, ve a la tienda y hazte con ellas Pokémon, lo tenía que decir, habla con Mr. Satanman en ciudad para saber más de las actualizaciones Empezamos partida, vamos a ver todo el contenido nuevo, no sé con quién quiero entrar, entramos con el Saiyan que lo tengo aquí pozoñoso, va a ver, el Freezer este está tocho, ¿vale? Lo que pasa es que está en nivel 6, o sea, ya está con todas las evoluciones y este me parece, no sé si me faltará alguna evolución, pero vamos a entrar, entramos con el tocho, compañero Total, para lo que vamos a hacer, vamos a ver directamente que es lo que han puesto nuevo porque no he farmeado gachas, así que no tengo para intentarlo, pero también os digo Que si reventáis a like, farmeo, hoy es miércoles y para el viernes intento tener 100 tickets gachas, ¿vale? Y intentar ir a por lo que es todo lo nuevo, ¿vale? Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos, tiene gachas Vale, que sí, que sí, compañero, ¿veis? Solo tengo 3 tickets, gachas normales Y... a ver... Claro, será esta en promociones Espera, de mostrar lista No ¿Dónde estaban los...? Uy, a ver, lo mismo es en gachas, es en raro Ah, mira, sí, era en raro Vale Eh... tenemos... si las lo teníamos, ya... Gran Siamant 3 lo teníamos Belmod es nuevo, ¿vale? Mirada fija, dios meteoro, no está mal Champa, rotura de estrella temibre, oportunidad perfecta Está mal y todo Eles, dios meteoro carmesí, ¿por qué? Ah, dios meteoro ártico, dios rotura de estrella terrible Y dios meteoro carmesí Bills con bombardeo destructivo Broly, este ya estaba Pargus ya estaba Este vegeta ya estaba Jiren, este es nuevo Bombardeo feroz ¿Qué es? Está bastante bien esta carta, eh Ojo, ojo porque está bien, mira, y topo que es la otra gran carta que han metido Eh... estado modo dios de la destrucción Eh... rotura de superestrella destructiva Si eres atacante a partir de la ronda 2 entra en modo romper superestrella Durante tu fase de ataque pide lluvia de meteoro para causar daño Consigue ruptura perfecta para reducir permanentemente a 1 la guardia de dicho enemigo Ostras, tú Ostras, tú Si el equipo enemigo tiene 10 de energía de héroe al comienzo de una ronda se reduce a 0 Y disminuye ¡Hola, chaval! Ojo este topo Bueno, ojo este topo y ojo este Jiren, ¿sabes? Eh... chelai, la tenemos con p de taimado Y simpatizante Eh... lemo, este ya estaba Broly, este ya estaba Es que sé que han metido también Este hit no estaba Vale, estallido, bloqueo, letal Este es nuevo Si eres atacante ya disponible en superataque Eh... ataca con el blanco fijado En el enemigo y el SA en el fijo ¡Ojo! Ojo, esta... Esta es muy, 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 muy buena para mi estrategia Vale, Kefla Vale, no está mal Pero... eh... Caulifla ¡Uh! ¿Cuál de las...? Una de las dos han puesto nuevas Lo que pasa es que ahora mismo No sé cuál es Keil, esta es nueva Mojón Kaba, este es nuevo Vale, estos ya son... son todos viejos Bueno, habrán puesto alguno de estos por feñoso Nuevo, pero... Lo más top, top, top Ya lo hemos visto Y ojo, porque... Este... eh... Me querrá salir el Jiren Este Jiren... Tengo que ser... Tengo que ser mío, compañeros ¿Era Jiren o era Heath? Era Jiren, creo, eh A ver... No, era topo, era topo Este topo... Ojito... Este topo... Ojito... Porque este topo es muy, muy bueno Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y ahora vamos a ver Las misioncillas que han puesto Eh... Nuevas, compañeros De momento las cartas me han gustado bastante Ha habido alguna ahí Que me sale para alguna combinación Con mi mazo actual Que sí que... Bueno, que habéis visto siempre Y es que... Ojito... Porque se puede venir Un mazo... Muy OP, ¿sabes? Vale, vamos al laboratorio de héroe Y... Vamos a ver con... ¿Era este? No, este no era Era este Sí, era este, Lulu Y tenemos Nuevas misiones de rompecabezas O es que no las terminé Mmm... Vale, estas no las he terminado Todavía Es desgracia a ti Lo sé, compañeros Pero... Nuevas misiones adicionales Y tenemos... Ah, mira que bien, tío Los han separado Que guay Pues estas no las tengo terminadas Estas no las tengo terminadas Y conjunto de misiones 3 Derrota Goku y sus aliados Bastante facilita Derrota Hit y sus aliados Bastante facilita Ojo Los dioses de la destrucción Que guapo esta Puede estar muy guapa Kefly sus aliados Kefly Hit Ojo Super jefe Dios jefe Jiren Hit Topo O sea... Jiren Topo Y este no me acuerdo Como se llama Pero también es que es de las forzas Especiales estas Y ya está Ojo esta puede ser 65.000 de vida tú En 3 muñecos eh Bueno esta 45.000 en 2 Ojito compañeros Están muy guapas estas misiones Impacto explosivo No sé si esto Merecerá la pena ¿Sabes? Vale Explosión gigantesca Rotura de superestrella destructiva Prisión temporal Bombardeo destructivo Vale Los premios los tendríamos que ir haciendo poco a poco estas misiones Pero... Joder me encanta Esto lo han dejado muy bien hecho eh Vale vamos a ver si encontramos a Gran... eh... Sayaman A ver que leche nos cuenta Por la ciudad Por la ciudad Sí A ver si nos dice si ha habido algo más en la actualización Que no hayamos eh... dicho aquí compañeros Por cierto lo estoy intentando poner a 1980 revolu... Uy revoluciones y revoluciones por minuto ¿Sabes? Ahora vamos aquí en Buga En Bugatti compañeros Eh... ¿Dónde está esa llama en este? Pues me ha dicho que lo busque por la calle Para que me explique de las actualizaciones ¡Ah no las! ¿A quién tenía que buscar? ¿A Mr. Satán? ¿O a Gran Sayaman? Aquí no hay ni Peter Aquí no hay ni Peter compañeros Joder me he puesto a andar y se ha puesto la cámara Que no sé si se ha puesto a revolucionar ¿Era sola porque sí? ¿O qué le ha pasado? Pero... No me acuerdo con qué mamá... ¿Arale? Ah no, no es Arale Tío, qué raro Ala, pero ¿y estos muñecos han salido siempre? ¿Estos muñecos han salido siempre? Yo no sé si salían siempre estos muñecos o no ¡Ah mira! ¡Mister Satán! Pero... ¿Pero este quién es? ¿Estos muñecos estaban siempre en serio? ¡Satan Man! ¡Soy el campeón! ¡Ah mira! ¿Qué es esto? ¿Qué han hecho aquí tío con este muñeco? Nuevas misiones, nuevas cartas, nuevos escenarios Conjunto... Conjunto de misiones, dos añadido ¡Buah! Sí, como no me cuentes de la tres Vale, la tres es... ¡Ojo! Penalización más dura en combates en línea Si pierdes la conexión durante un combate en línea No podrás jugar otro en los siguientes 10.000 Vaya mierda de penalización Conseguirás mucha menos experiencia de combate en las partidas igualadas Los auténticos jugadores de Super Dragon Ball Herbes Se quedarán hasta el final Así que... Aunque crea que vas a perder No te vayas hasta que acabe el combate Vale, pues el resto de las misiones Pues... ¡Un mojón que te comas! Porque vamos... La información que me estás dando es un mojón Sobre la creación de mazos Sobre el estadio Sobre el desarrollo de todo avatar Sobre el superhéroe robot Sobre los ajustes de música Y las notas del parche Pues... El conjunto de gachas se lo hemos visto Y el conjunto de misiones ya las hemos visto Así que... Sin más compañeros Espero que de verdad os haya gustado Ya os digo que si valoráis positivamente el vídeo Lo comentáis Lo dais like Lo compartís con vuestros amigos Haré un abriendo... Abriendo gachas Para conseguir todas las cartas nuevas Tanto las anteriores Como estas que he habido nuevas Que hay alguna que me ha parecido Que digo... ¡Fetén! Espero que os haya gustado Si es así no dudéis en darle al dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy... Muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur Perur! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!